¿Qué tal muchachos de la primera vez de Tundaria en el Colegio Gémez? El día de hoy nos toca realizar el tema de líneas vitales en el triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Esa línea vitales vamos a ver uno por uno ya. Y en este caso, en esta semana, en este video, solamente vamos a sobrar todo lo que es la teoría, todo lo que corresponde a líneas vitales. Tanto la estructura, la radicestriz, la mediatriz, la mediana y la seriana. Cinco líneas notables que nosotros vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Con bastantes ejemplos. El día de hoy, como les digo, vamos a tocar solamente teoría. Voy a hacer bastantes ejemplos correspondientes a los que cada línea notable nos va a indicar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, muchachos. Vamos a ver. En las líneas notables, ya vamos a partir con la vicestriz. Escúchame, la vicestriz. Pero, en este caso, la vicestriz, esa línea notable puede ser vicestriz interior. ¿Cómo puede ser vicestriz interior? Profe, ¿qué cosa había indicado usted si se acuerda del tema de ángulos? Bueno, en el tema de ángulos también hemos visto el tema de un poquito de la vicestriz. La vicestriz de un ángulo es donde el rayo, ese rayo que parte del mismo origen de los lados del ángulo, ese rayo va a dividir o va a divisar al ángulo en dos partes de igual medida. ¿Está bien? Amor grados. Claro que sí, el ángulo, digamos, valen 40 grados. Yo, al trazar la vicestriz o ese rayo, a ese ángulo lo va a dividir en 40 en dos partes de igual medida. En este caso, cada ángulo puede corresponder 20 grados cada uno. Si yo tuviera, por ejemplo, 8X, todos al ángulo, y otras, o lo pago al 8X en dos iguales, ¿cuánto correspondería al ángulo? Profe, 4X. La igual medida. Entonces, mira, lo mismo vamos a suceder aquí a la vicestriz. La vicestriz ya es el rayo que viceta o divide al ángulo de dos partes de igual. ¿Están me de acuerdo? Bueno, ese rayo que va a dividir al ángulo, dentro del triángulo, se va a llamar vicestriz interior. Mira acá, alfa y alfa. ¿Está bien? Ese ángulo B, ese ángulo B, está dividiendo aquí a ese ángulo en dos partes iguales. Y aquí, también, mira. Acá la vicestriz interior sería Bm, ¿no? Bm. Y aquí la vicestriz exterior sería también Bm, pero exterior. Exterior. ¿Ya? Igualito va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Ya está. Esa es la vicestriz. Ya, recordad que la vicestriz es el rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Nada más. Sería el directo. Profe, la mediana. La mediana, ¿ya? Parte de un vértice, ¿ya? Es el segmento que parte de un vértice hasta el lado opuesto, lado opuesto. En ese lado opuesto va a caer en su punto medio. ¿Ya? En ese caso, la mediana. ¿Ya? Pensaba que cuando yo iba hacia atrás de la mediana, también formaba la vicestriz. No. No, no, no. No, fíjense. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo al cada uno de las vecitas que vea acá, María, los segmentos. ¿Ya? ¿No te parece? ¿Entendido? Esa sería la mediana. Profe, ¿y la mediana qué? Profe, es el segmento, es el segmento con planta, ¿ya? A un triángulo donde dice que esta recta, esta recta con plana, mira, esta recta con plana, va a caer en un lado del triángulo y al caer en un lado del triángulo, en el punto del lado del triángulo, lo va a dividir en dos partes iguales y a la vez que va a formar 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el final no viene ganado, como es. Hay algo que hacer de la recta mediatriz. Esa recta con plana va a caer en un lado del triángulo y, pero, en ese lado del triángulo, va a dividir a ese lado dos partes iguales y se va a formar un ángulo de los ventas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el segmento es la recta mediatriz. En este caso, la recta L, esa recta L, es mediatriz de AC. ¿Por qué? Porque en AC está dividiendo en dos partes de igual lo que tú. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa sería la mediatriz. Profe, la altura. La altura también es el segmento perpendicular a un lado opuesto. Mira, a ver, desde este pérdice he trazado un segmento perpendicular a un lado opuesto. Y cuando yo trazo este segmento, si es perpendicular, acá va a formarse 90 grados. ¿Ya? En ese lado hace. Profe, pero la altura también podría ser interna. Ahí está. B, B, H, en el caso. B, H, sería la altura interna. Y aquí la altura estaría fuera del triángulo. Pero igual lo estoy señalando. Mira, B, en su prolongación, ¿no? Acá es la prolongación y desde este verde dice trazo esa línea para formar esa perpendicular. Y esa perpendicular sería la altura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la perpendicular puede estar dentro del triángulo como fuera del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? No hay que confundir. Y la seriana, esta seriana puede caer en cualquier punto del triángulo. Profe, que si yo desde el vértice B trazo una seriana dentro del triángulo, podría, ese M podría estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En cualquier punto de su lado, pues, puede ser interiormente el triángulo, ya, interiormente el triángulo, como puede ser también exteriormente al triángulo. O sea, puede ser el triángulo, ¿no? S sería la seriana interior, mirá cuál es la seriana interior, B, M, y la seriana exterior sería B, M, B, M. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y, profe, también compararles que están águidos asociados con bicicletas. Estos águidos asociados con bicicletas, vamos a tener tres tipos, miren. Uno, cuando las bicicletas interiores dentro del triángulo forman un ángulo. Miren el ejemplo. Óscala. Mira las cruces que les iba a acabar de coger. De este vértice y de este vértice voy a atrasar bicicletas interiores. Miren, miren, miren. Óscala. ¿Qué es eso? Miren, miren. Estas bicicletas interiores se cortan en este punto. ¿Está bien? En este punto. En ese punto se va a formar ese ángulo. Quiere decir que esta bicicleta y esta bicicleta se ha formado ese ángulo. ¿Y este ángulo, profe, cómo se calcula? Está bien. Observen. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Profe, ese ángulo se calcula como 90 metros. Mira la formulita. Más omega entre 2. Profe, ¿dónde está omega? Aquí está. Este omega, este ángulo, divide entre 2. Al dar la velocidad de X, se va a calcular 90 grados, más este ángulo, dividido entre X. Y eso sería todo. Ya no hay que hacer más ocasiones, ni hay que alargar ni prolongar el proyecto. Lo podemos hacer algo conciso y preciso mediante esta conjunta. ¿No me da por más? A ver, vamos a entonces a ver las otras bicicletas. ¿Cómo se forman? Bueno, veamos las bicicletas. Bueno, veamos las bicicletas. Profe, ahora voy a ver que dos bicicletas exteriores también forman un ángulo. Mira, 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 concéntrate en mis dedos los índices. En ese triángulo que tú ves A, los ángulos o las bicicletas exteriores de E y de E también se intersectan en este punto. Y en este punto se va a formar este ángulo. Mira, este ángelito. Profe, ahora en este ángelito, ¿cómo se calcula? Se calcula, va, sigo la fórmula anterior, pero mira, 90 grados, pero ahora, ¿con qué signo? Signo menos. No hay que confundirse. Cuando las bicicletas exteriores forman un ángulo, es 90 más. Y cuando las bicicletas exteriores forman este ángulo, es 90 menos. Menos omega entre 2 y 1 de omega. Este ángulo también te lo van a dar seguro en el ángulo. ¿Está bien? No, no sé, no, 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 no. Puedes relacionar la fórmula con un ángulo y te sale el problema. Ah, ya, profe, entonces el ángulo que forman las bicicletas exteriores de ese triángulo es 90 menos este ángulo dividido de E. ¿Listo? ¿Está bien, profe? ¿Ya? Profe, y por último, ah, ahora también, ya hemos visto que el ángulo, con bicicletas interiores, se está formando. Ahora también hemos visto bicicletas exteriores que va a formar este ángulo. Ya, profe, ya hemos visto que con bicicletas interiores y con bicicletas exteriores. Profe, ahora, ¿qué tal si yo lo combino? Mira, ahora, en este ángulo, acá hay una bicicleta interior y acá hay una bicicleta exterior. Ah, profe, qué chévere. Mira, ahora, el ángulo que forma, mira, el ángulo que forma esta bicicleta interior, con esta bicicleta exterior, este ángulo, porque aquí es el punto de concurrencia, este ángulo ahora va a ser la mitad de este ángulo en 3, ¿no? O la mitad de la mitad de las cifras. Hay una bicicleta exterior, no te da algo, no. Solamente lo dividir entre dos y me salís. Pero no, no tienes que confundir con las figuras, ¿no? No te confundas con las figuras. Cada figura representa una fórmula diferente. Así que ten mucho cuidado. Profe, ¿qué tal si toda la teoría que hemos estado explicando, realicemos con ejemplos? Mira, voy a hacer el ejemplo 1, luego el ejemplo 2, ejemplo 3, 4, voy a sacar de repente hasta 10 o 12 ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Para poder realizar y para que esté en concreto, la teoría que se esté explicando sobre líneas de tablas. ¿Estamos de acuerdo? Mira, en el ejemplo 1, mira. En el ejemplo 1 me dicen lo siguiente. Ahí es, si B, M es bicicleta exterior. Profe, este B, M, B, M, es una bicicleta exterior. ¿Eso qué quiere decirlo? Eso quiere decir que el algoritmo que está aquí, que este que está aquí, vamos a ver, este que está aquí, este que está aquí, con este que está acá, ya, como este es un ánimo y sin tris, ya están secando o dividiendo al ángulo en dos partes iguales. Y si es así, profe, entonces para cambiar X tendría que tener 4 menos 2. ¿A qué debe ser igual, profe? Profe, se debe ser igual a 38. Ángulo 38. Claro. Los dos ángulos son de igual a medio. Profe, y ahora, ese 2 pasaría a sumar, y me daría 40 menos 2. Muy bien. Profe, ahora el 4 pasa a dividir, tú ya lo sabes, tú lo conoces. Profe, entonces sería cuánto? 40, 3, 4, ¿cuánto me daría? 10 menos. Ahora, lo que es más sencillito, es cuando uno hace ejercicio, otro ejemplo, va a dar reprimir. ¿Está bien? Tú sabes que con la práctica se aprende un poquito más. A ver, vamos con el ejemplo 2. Ahora, ¿qué dice? Ahí la X. Si se quiere, el bicectriz está bien. Profe, entonces, si es la misma bicectriz, hay una bicectriz de arriba. Pero de arriba, obviamente, no vamos a dar cuenta cómo la bicectriz está dentro del triángulo. ¿A qué no hay otra bicectriz? ¿Está dentro del triángulo? No. No, porque esta bicectriz está fuera del triángulo. Y si está fuera del triángulo, es una bicectriz exterior. ¿Cuándo es? Está dentro del triángulo, sería interiores. Claro. Bueno, que ahora lo que haríamos para el calculele X. Como esta es una bicectriz interior, entonces, este algoritmo aquí, mirad, 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 observa, observa, este algoritmo, como dentro de este algoritmo, sería igual. Bueno, no pasa igual a dos. Claro, no pasa igual a dos. Profe, entonces, sería 5X menos 10 grados. Aquí lo haríamos. ¡Oh, shit! ¡Ah, la bicectriz interior y exterior, simplemente igual en los ángulos. Así es. Ahora, 13, 10, está con menos, ¿bastó? Así. Profe, ya vamos a hablar. 5X es igual a 90. Ahora, el 5 pasaría a dividir a 90 grados. Y eso me daría 18. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Así que, listo. Entonces, vamos a seguir explicando los ejemplos para allá, ya sobre la altura, la bicectriz, o la mediana, o la metatriz, o los ángulos formados por bicectrices. ¿Ya? Vamos a ir por allá para seguir trabajando con los ejemplos. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces con el ejemplo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 10 ejemplitos sobre lo que hemos avanzado de la teoría de líneas mutables. Recuerden que hemos hecho ya el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Hemos visto ya en el caso de la bicectriz. La bicectriz, cuando es interior y cuando es exterior. ¿Ok? Ahora bien, veamos un ejemplo con el caso de la mediana. ¿Qué dice acá? Hay a X y B en el mediano. Entonces, por ejemplo, en este diálogo lo va a ver C, B, M, este B, M, ese segmento cae en AC, pero al caer en AC, ese lado opuesto cae en su punto medio. Y si cae en su punto medio, ¿no? Ustedes saben que la mediana va a dividir el segmento AC en dos partes similares. Entonces, si yo quiero la luna de X, diríamos 4 menos 3 debe ser igual a 24. La propia 24, la misma, la misma, el 3 pasaría a sumar en realidad 24. Profe, entonces, 24 entre 4 se diría, ¿no? Entonces, el valor de este 4, el valor de este 6. Eso sería algo. ¿Te da cuenta de que es fácil? Profe, demasiado sencillo, y no entiendes tú bien. Así es. Otra vez, mirame el ejemplo 4, hay ARX, B, B es mediana. ¿Está bien? Otra vez tengo el triángulo ABC y BM es mediana. Y si es mediana, recuerda que AR y MC como son, iguales. Entonces, X al cuadrado menos 1 debe ser igual a 3. Profe, el 1 va a ser sumar 2. El otro B crearía X cuadrada es igual a 16. Como todo en la conversación o en la radicación, sacamos raíces de 16. ¿Su raíz de 16 cuánto sería, Profe? Profe, eso sería 4. En este ejemplo. Lisis o el centro. Bueno, pero el lisa es el término 4. Ya hemos visto en caso de mediana. Ahora veamos lo que es mediatriz. ¿Está bien? Algunos se confunden mediano-mediatriz. Lo que conjuntas porque la recta mediatriz siempre va a contar en ese lado, aparte de ese punto medio, ese punto que va a intersectar en el lado de la recta ordenar, ese ángulo es 90 grados. Profe, entonces, acá es 90 grados, mira, teórica, 90 grados, y a la vez de esa recta L va a ser la mediatriz de AC. Ahí viene lo que dice, si la recta L es mediatriz de AC, ahí hay la crisis. Entonces, este AC, este, al tocar este punto en AC es un punto medio. Profe, entonces, para llegar a X sería 5X menos 6, observa, 5X menos 6 es igual a 60. Por lo tanto, en 6 pasaría a sumar y quedaría entonces 70. Muy bien, Profe. Ahora, el 5 pasaría ahora a dividir 70 entre el 5 por lo tanto, ¿cuántas veces son? Eso es nada más que 14. Listo. Así que, por lo menos, así es, así es. ¿Está bien? Vamos al ejemplo 6. El ejemplo 6 me dice, a ver, alfa, si BH, BH es altura. Profe, ya que hemos dicho, que la altura no es nada más nada menos el segmento que corta en ese lado opuesto, pero confiando. Profe, en ese pie de ese lado debe ser 90 grados. Y 190 grados, ¿no? Peas, 90 grados. Ya puedo calcular entonces lo que es el valor real. Entonces, 2 cartitas con 40 pitas. Profe, ¿cuántas de enzima le usamos? Ya tengo un 90, estos dos, como son agudos o complementares, también de enzima, 90. Profe, 2 alfas más 40 es igual a 90. Ahí va, profe. Entonces, aquí, el valor de ganas me sale ya de un 30. Quedaría, el 40 pasaría a, me daría 50. Profe, el 2 pasaría a, dividir. entonces, 50 entre 2, ¿cuánto me daría de 15? 25. ¿Listo? Ahí está, 25. Ahora, vamos con el problema número 7, ¿ya? El problema 7. Entonces, en el ejemplo 7, ¿qué me dice? Me dicen los siguientes, allá B doble, ¿ya? B doble, B doble, ¿sí qué? Si hay M, ¿qué cosa es? Altura, ¿está bien? Ya B doble. Listo. Profe, y si hay M, ¿qué es altura? ¿Qué es lo que hay aquí? Profe, ese año debe ser 90 metros. Entonces, aquí es 90. Al ser 90 aquí, ya, debería resolver el problemito en ninguna circunstancia. ¿Está bien? Sin niveles diferentes. Entonces, diríamos que este angulito de acá, ¿no? Como el ejemplo número 7. Este angulito de acá, con este angulito de acá, ¿cuánto deberían de sumar? Si ya tienen 90, ellos también deben de sumar 90. Este es importante sumar de 50, ¿no? Sería 5W más 6 y más 54, me tendría que dar 90. Profe, ¿cuánto sería 10 más 54? 5W, eso sería 72. ¿Sí? Claro, ahora el 60 pasaría a 32. Y eso me daría 30. ¿Cierto? ahora, W quedaría despejado, o sea, quedaría su bonito y ya me salía entonces W, que sería omega, en este caso, ¿no? Ya está. Entonces, omega va a valer 6 grados. ¿Se dan cuenta? Facilita, si va, allí la problema. Va, tranquila. Luego, veamos los ejemplos con los ámbulos formados por mistrisis. ¿Ve? Esto es el factor de mía una propiedad. Había una formulita. Se dice que este ángulo que está aquí, viene este ángulo que está aquí, y es el ángulo que se ha formado por dos inferencias inferiores. ¿Cierto? Ese es igual. Porque 2 es igual. A ver, pero ¿qué es igual? Veamos lo más este ángulo dividido entre 2. O sea, T dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, sería así. Dos afijas. Es igual a 90 más 40 entre 2 que me daría 40 entre 2 y 40 entre 2 en 20. Acá no es igual a la suma de la propiedad más 20. Eso me daría 110. Ahora necesito la alquiler. Profe, en 2 pasaría a dividir y a cincuenta y cinco. ¿Listo? La cuenta es simple. Veamos otro ejemplito, otro ejemplito, ya, ejemplito 9. Había X en la figura. Bien, ya hemos visto el ejemplo, resolviendo ya y alianco alfa en esta forma, el ángulo formado por las biciclices interiores. Ahora, vamos a muchachos, ángulo formado por las biciclices exteriores. este ángulo este ángulo a que es igual, profe, formido también, a ver, formidos. Recuerden que este ángulo formado por los ejemplos exteriores debe igual, este ángulo es igual a 90, mira, 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 pero era más o menos, 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 ese ángulo de acá, dividido entre 2, a menos, porque entonces es igual a 90 menos 40 entre 20. ¿Listo? ¿Listo? Y ahora 90 menos de ¿Cuánto me das? 70 ¿Listo? ¿Y ese sería el resto? ¿Ya? Y vamos a ver el último ejemplo, el último ejemplo, acá en la figura. Hay que recordar bien, hay que recordar bien, la figura era simónica, ¿sí? Mira, así, acá en una bicicleta ¿Se viene? Alta, Y acá me van a la bicicleta inferior, beta, beta. El ángulo que formamos está en la bicicleta inferior, y en la bicicleta inferior, está en, ya, miren, este X, era igual a qué? Vamos a ponerle que el CAB, era igual a beta, E2. ¿Listo? Profesor, pero mira, date cuenta dónde está el ángulo, aquí, en ambos los X está ahí, esa posición correcta? No. ¿Qué es eso? No, está perfecto. ¿O, ¿qué es el ángulo que es el correcto? Bueno, ¿qué es algo? Profesor, ese ángulo que está aquí debería de ser la mitad de ese ángulo, ¿sí o no? El mismo mismo. Entonces, aquí el ángulo, mira, el ángulo sería 30 grados. se está cumpliendo esa propiedad. ¿Está bien? Este ángulo formado de una misa en crisis interior y ultra exterior, ese ángulo de color rojo, ¿ya? En todo caso, en fin de que escuchamos, ¿ya? Este ángulo debe de ser la mitad de él. Como él es 60, entonces es este lejos. Y ahora, ¿cómo calculamos el? Profesor, este X ese 30 se ha formado un ángulo llano y el ángulo llano que yo conozco es, profe, entonces, X más 30 debería de darme 182. Profesor, mira, X más 30 debería de dar 182. ¿Está bien? Profesor, en 30 pasajes están y me quedaría 150. Y listo, se acabó entonces los ejemplitos y ha quedado claro entonces ya la teoría. ¿Está bien? La otra semana estaríamos ya culminando, ¿ya? Estaremos culminando con todo lo que nos da A20. ¿Está bien de acuerdo? Muy bien, muchachos, muy bien, muchachas, espero que hayan entendido ya todos los referentes a la teoría de Minano y Tames. A ver, repasemos altura, bicestriz, mediatriz, mediana y sebeana. La sebeana casi no se calcula porque eso puede representar cualquiera de las hermanas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos, les pido todo por hoy. La próxima semana voy a hacer todo lo que es la aplicación, ¿ya? De tu libre. Nos vemos, muchachos, puede ser mucho. ¡Gracias!